¿Qué es la segunda asamblea que se da de vecinos autoconvocados para decirle no al tarifazo ni al aumento del boleto? La semana pasada se había suspendido por el tema climatológico, así que hoy decidimos que el miércoles próximo a las 10 de la mañana se van a juntar la mayor cantidad de firmas que podamos, distintas personas que forman parte de esta asamblea están recaudando firmas para presentar en el Consejo. Así que quien se quiera sumar, somos muchos, de todas maneras estamos en distintas instituciones y en las calles, estamos también convocando a las asambleas, también estamos viendo el tema de la SUBE, dentro de todos estos reclamos es la poca disponibilidad que tienen algunos comercios de darte los boletos o de recargarte la SUBE, o un importe que se le agrega a cada boleto que te venden, así que bueno, todo esto se va charlando, vemos que a medida que hay asambleas se van sumando gente, así que esperemos que la próxima sea una convocatoria un poco más grande, también hay muchos compañeros de instituciones escolares, se van acercando gente del Instituto de Formación Decente, de la Escuela de Arte, algunos adolescentes de distintas secundarias. El miércoles va a ser a las 10 de la mañana, nos vamos a juntar acá en la Plaza Alsina, para poder entregar al Consejo de Liberantes estas planillas con firmas para decirle no al tarifazo. También veremos ahí cuándo va a ser la próxima fecha de asamblea. Bueno, y como usuaria de colectivo, ¿qué podés decir? ¿Para qué lo usás el colectivo? Para ir al instituto, yo soy alumna del Instituto de Formación Docente y estudio en Patagones, vivo en Viedma y yo no gozo de un boleto escolar, yo tengo que pagar el valor que se paga urbano, digamos, para ir hasta Patagones siendo estudiante y muchas veces, voy dos, tres veces, y la verdad que lo aumenten a 20 pesos es una locura, más allá de lo que a mí me implica. Tengo compañeras, por ejemplo, que se toman cuatro colectivos, o sea, en el día, para poder estudiar nada más, y que lo aumenten a 20 pesos termina siendo una educación no tan pública, ¿no? Porque terminás pagando casi todo en boleto, tenemos el beneficio de una beca, ponele, entonces es muy complicado gastar solamente 200 pesos para moverte dos días solamente en transporte para poder estudiar.